Vamos a grabar un vídeo, acaríciala un poquito. No, pero no tengas miedo, que no te haga nada, yo no quiero darte beso. Besos. Besos. Venga, acércate un poquito más. Venga, acércate. Mira, ahora, tócale la tripota. Tripota. A la hora. Un poquito más, así. Ahora que está tranquila. Tita. La albiceta tiene la pelota. Tita. Tita. Tita.